Vamos enero desde el fútbol a la Unión Española, buscando el título frente a Ovalle con el relato de Eugenio Droguet. Lanzamiento libre para Unión Española. Ha recostado sobre la derecha, toma distancia Las Heras y también Rafael González. Las Heras, Teodoro Gans al córner. Eduardo Gómez en ataque para Ovalle. Rubén Gómez, buena jugada, Dávila por sobre el travesaño. Villalba, centro delantero de Unión Española. El pase para Vélez a la izquierda. E hizo el centro, llega Miranda, cabezazo, gol. De Unión Española, Luis Miranda en el minuto 40. Del primer tiempo señala la primera conquista de Unión Española. Una buena jugada por el sector izquierdo, escapó Leonardo Vélez. Avanzó frente a la zona de castigo, hizo el centro y Miranda, de cabeza, anotó el primer tanto del partido. Luis Miranda en el minuto 40, Unión Española 1, Ovalle 0. Lanzamiento de córner para Ovalle. Bustamante, cabezazo Ortiz. Otro córner. Buscando la combinación con Nicolás Novello. Leonardo Vélez. Sigue el puntero izquierdo, se metió muy bien al área de castigo. Hizo un centro abajo y Gans. La combinación con Rubén Palacios. Va entrando por la izquierda Enzo Escobar, en el área de castigo. Ahí lanzamiento de esquina, señala el juez Ormazábal. Vélez. Vélez. Combinación con Palacios. Nicolás Novello. Gans en gran esfuerzo para mandar al córner. Luis Miranda en tiro de esquina para Unión Española, por la izquierda. Palacios, la pelota robó todo. Gol. De Unión Española, Luis Villalba. En el minuto 13, la segunda conquista de Unión Española, la que estaría asegurando ya el título de campeón de la temporada. Un tiro de córner desde el sector izquierdo. Cabezazo de Palacios. Un rebote y finalmente el uruguayo. Villalba mandó la pelota adentro. Unión Española 2 o Valle 0. Luis Villalba, el centro delantero. Lanzamiento directo para Unión Española. 25 metros de distancia. Rafael González. Gans, estuvo bien en el rebote. Miranda perdió el tanto. Sacó Mario Osben. Segundos finales del cotejo. El juez mira su cronómetro. Avanza Miranda. Va a terminar el partido. Miranda combina con Novello. Va a terminar el encuentro. Termina el encuentro. La Unión Española es el campeón de la temporada 1977. Ha finalizado el cotejo preliminar en el Estadio Nacional. Y Unión Española, al superar a Valle por dos tantos a cero, conquista un nuevo título de campeón en el fútbol de primera división. La emoción del plantel hispano. Ahí vemos cómo se abraza Enzo Escobar con el gato Vene. El arquero de la Unión Española. Gran figura a lo largo del año. Lo mismo que este hombre, el pollo, Leonardo Delis. El señor Fornozari. Y le va a entregar el trofeo correspondiente a Mario Osben. Ahí pueden ustedes apreciarlo en pantalla. En un cúmulo de jugadores, dirigentes, hinchas de Unión Española. Villalba tiene la copa. Osben la topan varios jugadores, dirigentes también de Unión Española.